Lamentablemente no nacerás nunca, estrella azul, vaso de agua congelada, oriundo de ninguna parte, alma sin alma, negada vida para mis ojos de lágrimas, ardiendo en medio de la nada estéril, dedo, laberinto, ágora, adiós, no podrás ser. Esperaremos tal vez otro milagro, como si de repente aparecieran los ángeles, cantando, entonando, alabanzas, rezos del gnoto ser que nos da vida y nos mata, lacerados en este mundo de sombras, de árboles, que nos cuidan, nos quieren, nos cobijan. Haceron los ojos miel en el hígado, en los riñones sangre cuajada, gangrena eterna, y goceos en los mares para encontrar el oráculo que siempre miente, pero no importa. Luz inmortal, tú sabes que te quiero y nada más.